Bueno amigos, hoy os voy a hablar de los acueductos de Augusta Emérita. Ya os hablé de los puentes y en aquella ocasión os di algunas características de lo que eran los puentes romanos. Sin embargo, estos acueductos que hoy vamos a hablar tienen tal galimatías de fábricas diferentes que requiere alguna puntualización un poquito más exacta sobre la caracterización de las obras de fábricas romanas. Y a eso voy a ir. Antes que nada tenéis que saber, y así os lo dejaré en la descripción de la caja de este vídeo, que todos estos datos proceden del libro de Manuel Durán, ingeniero de caminos, experto absoluto en las fábricas romanas, probablemente el mejor de Europa, que hizo su tesis doctoral sobre este asunto, cuyo libro se titula Puentes romanos en Hispania. Pues bien, esas 10 características que él pone en el libro, que suelen cumplir con un porcentaje muy elevado los puentes romanos y en definitiva las fábricas, porque se puede acomodar perfectamente al resto de las fábricas romanas, las vamos a ver rápidamente todas antes de empezar a hablar propiamente de los acueductos. Nos dice, por ejemplo, la anchura de la bóveda en general supera los 5 metros, es decir, el tablero. Eso es la anchura de la bóveda. Las bóvedas suelen ser en la parte exterior coincidiendo con el exterior de los pretiles. Evidentemente es una estructura en la que, igual que en las calzadas, se cruzaban dos carros sin ningún problema, los puentes tienen que tener un ancho mínimo parecido al de las calzadas. Es decir, no se detectan puentes romanos cuyas medidas de exterior a exterior sean inferiores a 5 metros. Y un ejemplo es este que os estoy poniendo, el puente romano de Mérida, directamente. La segunda cosa que nos dice es que el espesor de las bóvedas es uniforme. Es decir, el espesor de la rosca de las bóvedas romanas se extiende a todo el ancho de la bóveda, a diferencia de las medievales, que suele ser mayor en los aristones de borde que en el interior. Bueno, y aquí tenéis unas bóvedas preciosas de estos dos puentes. Este primero es el puente de Arco, en Portugal, y el segundo, ya lo conocéis, es uno de los ojos del puente del Guadiana de Mérida. Otra característica, ya sería la tercera de estos puentes romanos, es que poseen arquillos de aligeramiento con cierta frecuencia, no siempre. Lógicamente también hay puentes medievales, muchos de ellos, algunos incluso los han hecho romanos por el hecho de tener arquillos de aligeramiento, y de otras épocas que tienen estos arquillos. Pero los romanos, con cierta frecuencia, cuando son múltiples los ojos, tienen estos arquillos de aligeramiento. Una cuarta característica, las cornisas. Es muy frecuente que los puentes romanos tengan una cornisa rematando toda la estructura a la parte superior. Se han conservado muy pocas de ellas, es lógico, pero algunas auténticas, originales que se han conservado, nos vienen a identificar que efectivamente debían tenerlo casi todos, sino todos. La quinta, la plataforma horizontal, es decir, el perfil longitudinal del puente, es prácticamente horizontal en el caso de los puentes romanos. Así como los medievales suelen ser en tipo lomo de asno o con cierta curvatura, en los puentes romanos tiende a la horizontalidad. Hay algunos que todavía parece que conservasen una pequeña rampa en cada lado. No está claro si son modificaciones posteriores, porque la parte superior de los puentes suele fracasar, o en origen podría estar ya así. Pero en todo caso las rampas son mínimas o casi nulas. La sexta, conservan muchas veces los sillares en las huellas de manipulación, tanto de los agujeros para las pinzas de elevación, como las huellas para la palanca y el movimiento de la pieza encima de la aislada inferior, e incluso, como hemos tratado en otras ocasiones, la famosa perforación donde se instalaba un gancho para friccionar el sillar contra el inmediatamente inferior. Esto que es una cosa muy novedosa, que no tiene Manuel Durán en su libro, os lo puedo decir porque procede del acueducto de Nimes, de un arquitecto que se llamaba Payet, que fue el primero que descubrió e identificó este sistema. Después yo lo he visto por todo el Mediterráneo. Realmente son muchísimas las huellas de estos ganchos de fricción. No están en todas las estructuras, porque no todas se friccionaban de la misma manera, tal vez ni siquiera no todas se friccionaban, pero sí que están en un buen número de ellas. Séptima, una característica común a los puentes romanos es el almohadillado. Ya sabéis, ese resalte de la cara vista de los sillares. Por supuesto que no siempre está, pero es muy frecuente en los puentes romanos y en las fábricas romanas que exista ese almohadillado. También es frecuente que existan en épocas posteriores, porque en el Renacimiento, por ejemplo, se puso de moda imitando al estilo romano, pero en los puentes antiguos, en los puentes romanos, el almohadillado era una característica muy importante. Octavo, ya os lo he mencionado muchas veces, el aparejo lo realizan en seco y sin la utilización de ripios, es decir, a hueso, sin piedrecitas de calce. Y además, la fineza de las juntas, la unión, es extraordinaria. También existe un elemento, que es una especie de rebaja de la cara interior de los sillares que tienen que posar sobre otros, que se llama anatirosis. Eso es una técnica que consiste en rebajarlo para que sólo sean las aristas externas las que tengan que calzar exactamente con el sillar contiguo. No existe tampoco en todos los puentes esta técnica, pero sí que se han detectado en todo el clasicismo, no solamente en el mundo romano, este tipo de rebaja de las caras interiores de los sillares que van a asentar junto a otros inmediatos. La novena, como se ha dicho muchas veces, siempre alternan las hiladas de sogas con otras de tizones. Al menos hacen que nunca coincidan los tizones de una hilada superior con otra contigua arriba o abajo. Pero es que a veces, una de las características de lo que más les gusta trabajar en los puentes y también en otras fábricas, es hacer, digamos, hiladas atizonadas y inmediatamente superior e inferior otras en soga, de forma que ya es muy difícil que coincidan las juntas verticales y además da una estética y probablemente una seguridad estructural mucho mayor que cualquier otra técnica. Y finalmente, la última, la décima. Es muy frecuente la utilización de grapas de todo tipo. Grapas en forma de grapa, que entendemos de U, grapas en forma de doble cola de Milano, que pueden ser de madera, pueden ser de hierro, selladas con plomo para que el asiento sea perfecto. Bueno, os enseño algunas que incluso están in situ en su sitio todavía, en monumentos auténticos romanos, para que veáis en qué consistían este tipo de cosido de los sillares entre sí, las famosas grapas. Realmente estas características, por supuesto, son de las fábricas romanas, pero sobre todo de las fábricas del clasicismo y de las fábricas romanas plenamente imperiales. Después se va modificando mucho. En el Bajo Imperio aparecen cosas que no se utilizaban, por ejemplo, la argamasa en sillares, los ripios y algunos artificios que luego ya se repiten durante toda la Edad Media. Es como una especie de anticipo de la construcción un poquito más mediocre que lo que hacían los clásicos. Y de esta manera es cuando ahora vais a comprender un poco el manemagnum de fábricas que tienen estos acueductos, que aun siendo todos ellos antiguos, por supuesto, no se corresponden ya con una característica constructiva típicamente alto imperial, digamos que es la más potente del clasicismo que los romanos extendieron por todo el Mediterráneo. Bueno, antes de hablaros de los acueductos en sí, lo que os quiero mostrar es este mapa de elevaciones Lidar, donde se ven más o menos el trazado de los acueductos que abastecían Augusta Emerita. Se conocen vulgarmente dos de ellos, el de los milagros y el de San Lázaro, y un tercero que llaman ramo de buey, que realmente es el de San Lázaro, es el mismo. Además, se creía que estos acueductos partían de unos pantanos, de unos embalses como son el de Proserpina y el de Cornalvo, respectivamente. Sin embargo, en otro capítulo os tendré que contar, porque no da para este, que ninguno de esos dos embalses son de naturaleza romana, son de época romana, son embalses muy posteriores que como otras muchas fábricas se han dado por romanos con escaso fundamento. Los acueductos, como os he dicho muchas veces, siempre iban a buscar las mejores fuentes. Estuvieran donde estuvieran. Y precisamente, gracias a una investigación de un arqueólogo que trabaja en Mérida, Santiago Feijó, se sabe hoy en día, y creo que con absoluta certeza, yo apuesto por ello al menos, primero, que esos pantanos no son romanos, segundo, que los acueductos eran mucho más largos de lo que se creía, porque evidentemente no se abastecían de los embalses. Y precisamente, gracias a sus investigaciones, utilizando moderna tecnología LIDAR, ha encontrado vestigios de trazados de acueductos que completan unas longitudes enormes. Y que además estamos hablando de más de dos acueductos, o al menos cuatro trazados de abastecimiento de agua, porque algunos de ellos tienen tomas perimetrales a un lado y a otro tienen ramificaciones, que completan un panorama insospechado en Mérida hasta ahora. Me temo que esto no es exclusivo de Mérida. La falta de investigación hace que no conozcamos nada de los abastecimientos de agua de prácticamente ninguna ciudad romana del Mediterráneo. Algunos son tan evidentes, las arquerías son tan largas y son tan altas que todo el mundo lo conoce, por supuesto. Pero cuando los abastecimientos no eran de arquerías, eran por tubería, eran de madera, tenían unas técnicas muy difíciles de detectar dos mil años más tarde, se desconoce todo. Esta es la labor que ha iniciado este hombre y que espero que se continúe por otras partes del Mediterráneo, porque, insisto, falta todo por conocer. Y ahora sí, ahí veis en los textos mismos, que tenéis en el gráfico, dónde están situados los ríos, las sierras, de donde sale probablemente el agua que tomaban esas captaciones, y los acueductos más o menos conocidos, que ahora vamos a pasar a ver con un análisis de sus fábricas, porque en esta ocasión me voy a centrar, igual que con los puentes, en un análisis técnico-constructivo de las fábricas, para que os sirva de nuevo como identificación para otras fábricas que os venden como romanas, en España y fuera de España, en todo Mediterráneo, sin serlo. Pues bien, mirad cómo en uno de los acueductos, este que se llama San Lázaro, cuyas captaciones proceden de la zona de Rabo de Buey, y probablemente tengan más que las que ya se conocen, estamos viendo que ahí hay muchas fábricas diferentes. No hay duda de que esta primera, que se ve aquí, es una fábrica del siglo XVI, es un acueducto renacentista que intenta recuperar esa traída de aguas que ya habían hecho los romanos, que se había perdido, se había caído el acueducto por muchos sitios, y hacen uno nuevo para seguir llevando el agua a Mérida. Pero es que en la de atrás también hay dos fábricas, antiguas sin ninguna duda, pero de épocas muy diferentes. Abajo una que parece característica de todo esto que os he estado contando, de las fábricas altoimperiales, y arriba otra, mucho más pobrecita, con un estilo muy diferente, que a partir del periodo que se llama la Tetrarquía, es decir, inicios del siglo IV, empieza a extenderse por grandes partes del Mediterráneo, y que también en el Mérida está presente, como no. Vais viendo algún detalle como efectivamente estas fábricas son muy diferentes, la parte inferior de la parte superior. Ya casi no os tengo que explicar mucho por qué la de abajo se corresponde con este tipo constructivo, que los mejores expertos han determinado para las fábricas altoimperiales, y como iréis viendo, la parte superior es completamente diferente, y además muy parecida al acueducto que veremos luego, el de los milagros, pero completamente diferente. Fijaos incluso estos adornos tan interesantes como la clave, la dovela superior del arco, sobresale por los dos lados a forma ornamental, nada más un buen trozo. Esto ya excede lo que es el almohadillado excesivamente resaltado, es que la misma pieza hace sobresalirla casi la mitad de ella, solamente a modo ornamental. Aunque en el caso del otro arco conservado, está partida. Pero veis que ya correspondía a un estilo constructivo completamente diferente a todo lo demás. Con esto os quiero decir, como tantas veces os he dicho, que después de los romanos vivió mucha gente, y tuvieron las mismas necesidades, y lograron conservar lo que supieron y lo que pudieron, que a veces no fue mucho. Y esto es lo que ha ocurrido, que encima de las fábricas romanas y al lado ocurran otras cosas que ya no son de aquella época, y que no se pueden asignar a aquel momento cultural, sino a otros posteriores. Esto que parece tan elemental es curioso que la gente no lo tenga claro. Todo lo que es de piedra y antiguo lo dan por romano. Ya veis al disparate. Mientras os hablo, estáis viendo imágenes de cosas que ya os he hablado. Este almohadillado tan tremendamente resaltado, exagerado, que tienen este tipo de fábricas, de este programa constructivo que hicieron en la zona de Influencia de Mérida, en esta parte de la Lusitania, donde todos los puentes, la mayoría de estas fábricas civiles de comunicación, o en este caso de abastecimiento de aguas, tenían esta característica. Bien es cierto que también se ven este tipo de fábricas, como veremos en otra ocasión, en el teatro, en el anfiteatro, pero también en este tipo de edificios de espectáculos, hay fábricas sin almohadillado, exactamente sin almohadillado, porque de todo hacían los romanos, por supuesto. Como ya estáis viendo en esas fábricas superiores a esta tan característica altoimperial, estamos viendo que tiene unas fajas de ladrillo, un elemento ornamental y estructural que se emplea con muchísima frecuencia en el Bajo Imperio, como ya os he dicho, a partir de Diocreciano sobre todo. También veis unos sillares que ya no tienen este tipo de almohadillado, algunos incluso no lo tienen, ya no existen las marcas para las tenazas de elevación en todos los sillares, se observan ripios, pequeñas piedrecitas metidas, argamasa. Un análisis detenido de estos restos nos llevarían horas, porque allí sobre el terreno realmente se pueden hablar muchísimos detalles, pero esto ya es suficiente para que vayáis entendiendo de lo que yo os quiero hablar. Y como ya os he dicho, en esta parte primera, pues vemos este acueducto con una fábrica del Renacimiento, hecha con ladrillo, con arcos rebajados, con un enfoscado de cal que se ha perdido en gran parte, con unos contrafuertes, porque la obra es demasiado esbelta y probablemente en el más mínimo movimiento podría haber caído. En definitiva, algo muy diferente a lo que estamos hablando de lo que son las fábricas romanas. Y para que diferenciéis también algunas de estas fábricas, que creo que ya lo he comentado en otro capítulo, veis ahí abajo de ese contrafuerte, como esas piedras son de un color más clarito que las originales, incluso de diferentes colores entre sí, con un almohadillado también muy diferente al que estamos viendo, este resaltado y efectivamente con unas piedrecitas arriba. Eso es un refuerzo muy moderno para evitar que la poca ruina que quedaba arriba cayera por su propio estado de deterioro, sin más. Y como prueba, aquí os presento esta fotografía, fotografía de Lotti del siglo XX ya, donde se ve que ese contrafuerte no existía, o sea, directamente estaba en el aire toda la parte superior descalzada a punto de caer y tuvieron que añadir esto poquito para que no acabase de caer entero. Se ven muchos más detalles en estas fotos antiguas que son siempre muy interesantes. Aquí veis, por ejemplo, otro aspecto donde a la derecha se ve todo ese contrafuerte antiguo descalzado, que es el que han sujetado para evitar que cayese la ruina, y como se ve detrás, al menos dos arcos de medio punto prácticamente del acueducto renacentista. Pues bien, esos arcos hoy ya no existen, se tiraron por el motivo que fuera, hoy ya veis que no queda más que un ligero arranque de uno de ellos, cuando anteriormente quedaban incluso dos ojos y el acueducto renacentista era más largo. Y bueno, ya para acabar un poco con esta rareza, así con este mare magnum, que en este mismo acueducto, sin ir más lejos, se puede ver, daos cuenta cómo en este pilar de la derecha tenemos la singularidad de que la mitad de él está hecho con verdugadas de ladrillo y estos sillares que estamos viendo ripiados y con argamasa, y la parte final, que además tiene que ser posterior porque está montando sobre esta otra fábrica de las verdugadas de ladrillo, está hecha con sillares almohadillados de las mismas características que hemos visto abajo. Probablemente reaprovechados para reconstruir algún fracaso de este pilar en algún momento de la historia. En todo caso, eso no se corresponde con una fábrica hecha a la vez y en un mismo programa constructivo. La interpretación meridianamente lógica que se puede dar a este acueducto es que la parte inferior se corresponde con el venter de un sifón, es decir, unos arcos sobre los que iban tuberías con una pequeña presión para abastecer la ciudad y ante cualquier fracaso que hubo, probablemente el Guadiana que está ahí a la derecha tiró gran parte de estos arcos, sin ir más lejos podría ser una de las explicaciones, tuvieron que hacer en época posterior un nuevo acueducto para continuar con el abastecimiento. ¿Qué supieron hacer en ese momento? Pues este tipo de fábricas, este tipo de realces para que el agua fuera ya sin presión a esa altura, aún a esa cota, y de hecho se conocen fábricas de este tipo bajo imperiales también en el río, porque claro, tuvieron que reconstruir todo, tuvieron que rehacer el acueducto en una época posterior. En definitiva es bastante impensable que toda la estructura que hicieron los romanos llegue intacta hasta nosotros. Es relativamente difícil, sobre todo cuando hay fuerzas tan potentes como es la hidrodinámica de un río como el Guadiana. Lo lógico es que se hayan caído y varias veces, y en época romana y posterior y las que haga falta. De hecho, ahí tenéis por lo menos tres momentos constructivos para este mismo acueducto. Y en efecto, como veis ahí en el mapa, este acueducto se abastece de una serie de captaciones en forma de galería subterránea que captan los alveos, es decir, el agua del subsuelo, la canaliza por unos conductos y la va llevando hacia los cajeros que después llevaban el agua hasta Mérida. Esta zona que se conoce como Rabo de Buey, es un acueducto conocido desde la antigüedad, con ciertas cautelas puede visitarse. Veis que tiene una serie de bajadas hasta el canal interior. Ese tipo de fábrica y de estructura yo no puedo confirmar que sean ya romanas porque, como habéis visto, ha habido reconstrucciones de muchas épocas del propio acueducto y, ¿por qué no?, también de estas captaciones. Si en el Renacimiento se pone todo en funcionamiento de nuevo, probablemente en el Renacimiento, al menos estas bajadas y algunas otras arquetas que se ven con sus tapas, pues se vuelvan a hacer para dar servicio a este acueducto, a estas captaciones. Es posible que lo que es la galería con su hormigón en bóveda sí que sea romano, pero no algunos elementos donde ya se ven fábricas muy diferentes. Veis así hacia arriba como se puede ver perfectamente los pozos de registro tapados arriba en superficie porque nos hemos bajado abajo a la galería de captación y como todavía hoy en estas galerías siguen funcionando como se hicieron hace dos mil años, es decir, siguen captando los mantos subterráneos que abastecen la galería y que van sumando caudal a ella, de forma que incluso en el fondo se puede ver correr sin ningún problema el agua, un agua además buenísima porque es un agua procedente de filtraciones de arenas de granito o de esas zonas graníticas y que daba una calidad más que suficiente a aquellos acueductos. Bueno, estáis viendo mientras os hablo detalles de las bóvedas hechas con hormigón, aunque veáis esas lajas, es una técnica de hormigón de calicanto hecho con lajas, encofrado, algún tramo de la bóveda ha colapsado, evidentemente el tiempo no pasa en balde para ninguna de estas cosas y en definitiva ya veis cómo sigue tirando agua de forma que hoy todavía podría abastecer grandes sitios, claro que sí. Como veis en el mapa este agua está al norte del río Albarregas. Las arquerías que se hicieron para cruzar el río Albarregas han fracasado como ya os he explicado en diversas épocas de la historia, es decir, estos puntos tan delicados como es el cruce de un río si no tienen un mantenimiento constante, sobre todo por técnicos competentes y por un estado potente como era el romano, se pierde. Y los emeritenses han estado siglos viendo correr este agua al norte del río Albarregas, en la margen derecha, y viendo cómo no tenían agua potable y en condiciones al sur del río Albarregas, que es su margen izquierda. Eso es la tecnología y la ingeniería sanitaria que unos sabían hacer y otros no han sabido. Bueno y ahora nos vamos a ocupar de otro de los acueductos, que es el de los milagros, aquel que se decía que traía el agua desde Proserpina, aunque ahora han aparecido nuevos trazados que lo multiplican por mucho su recorrido. Así como el famoso acueducto supuesto de Cornalbo parece que tenía que alimentarse del embalse de Cornalbo, no es así, porque se ha duplicado, más que duplicado, la longitud descubierta y todavía queda mucho por investigar. El acueducto de los milagros se ha multiplicado por lo menos por tres en su longitud y queda mucho también por investigar, teniendo en cuenta también que hay otros menores y otras captaciones menores que también tenían que llegar a esta medida. Todos estos acueductos, a excepción del de Cornalbo, que va por la margen izquierda del Albarregas, en su tramo final tenían que cruzar el Albarregas. En el caso del acueducto de los milagros también ocurría. Ya sabéis que hay también un puente de carretera del que hemos hablado en otro capítulo que se llama el Puente del Albarregas, precisamente, que está justo aguas abajo de este acueducto tremendo, espectacular, grandísimo. Todo lo que vosotros le queráis poner es cierto, que sin embargo podría no corresponderse con una fábrica altoimperial, con el primer acueducto que es el de la fundación de la colonia. También os he explicado en otros capítulos que sin agua no hay ciudad, es decir, que antes de que la ciudad sea poblada tienen que tener el acueducto. ¿Este era el acueducto que tenían antes de poblar en Augusta Emérita? Probablemente no, había otro. En este punto podía ser un sifón, podían ser otras estructuras que no han llegado hasta nosotros. Pero lo que sí que ha llegado hasta nosotros es la ruina de este, que es un acueducto sin duda antiguo, pero que habría que determinar su época. Ya sabéis que hubo una polémica hacia el año 2019 porque yo mostré una termoluminiscencia realizada en uno de esos ladrillos que daba que esta obra era del año 290, justo de época de Diocleciano, el momento en el que esta ciudad se convierte en la capital de la diócesis Hispania, que es toda la península y el norte de África. Ojo, el pedazo de diócesis que se formó. Siendo capital de un territorio tan grande, se remozó enormemente Mérida en aquella época, en época de Diocleciano, y probablemente se rehabilitaron algunos acueductos que habían fracasado y que estaban en un estado absolutamente ruinoso. Uno sería el de San Lázaro, que también se corresponde en la parte superior, con esta estructura que os estoy diciendo, y otro sería este con estas arquerías construidas prácticamente en su totalidad. Y en esa época sí se construía de esta manera, con estas fajas de ladrillo, con esas verdugadas de ladrillo, y precisamente empezando a utilizar ya ripios y algo de argamasa en las fábricas. Es una forma constructiva muy diferente a la época romana altoimperial, a la que se corresponde con estos puentes y fábricas que conocemos de pleno imperio. Y ya con esto pasamos a analizar rápidamente esta estructura. Veis que dispone de unos contrafuertes que no tienen las clásicas fajas de ladrillo hasta la parte superior. Es decir, todo el contrafuerte es de sillares y solo tiene faja de ladrillo a la parte superior. Sin embargo, todo el cuerpo central del acueducto es simétrico y tiene sus fajas de ladrillo a las mismas alturas. En definitiva, esto ha dado que pensar a mucha gente que dicen que los contrafuertes son posteriores al acueducto. Otros autores piensan que es todo coetáneo, que se quiso hacer a propósito así la fábrica. Lo cierto es que hay sillares con almohadillado, hay sillares sin almohadillado, hay sillares con ripios y con argamasa, muchísimos la mayoría. Hay unos arcos de ladrillo que además se pueden ver claramente que estuvieron enfoscados al menos la cara inferior. Tiene unas marcas clarísimas, típicas romanas, para el empuje de los sillares. El almohadillado no tiene nada que ver con este almohadillado que hemos estado viendo en el puente de Mérida y en otros puentes de esta zona de Extremadura, es decir, un almohadillado rebajado de cara plana, que es también típico de otras zonas, pero sobre todo desconcierta enormemente el hecho de que esté todo plagado de ripios y plagados de argamasa. En esta foto tenéis prácticamente todos esos aspectos. El procedimiento constructivo que le ha dado que pensar a Santiago Feijó, el arqueólogo que ya hemos mencionado antes, que ha hecho unos estudios estupendos sobre todas estas fábricas, que el momento constructivo es el mismo, el de los contrafuertes y el del cuerpo central, se corresponde más o menos con esto. Es decir, parece que esos sillares de los contrafuertes han llegado a servir casi del encofrado del hormigón que forma todo el cuerpo interior de los pilares. Se sabe que hay grapas en doble cola de Milano en el interior, porque algunas zonas de ruina se han llegado a ver. Y en definitiva, este gráfico que me presta Santiago Feijó es el que os explica el método constructivo, no sólo de este acueducto, sino también de la parte superior de San Lázaro, que es el mismo. Aquí veis uno de los pilares donde el contrafuerte o se ha caído o ha sido saqueado en su totalidad. Y como se ve, efectivamente, ese hormigón interior, cómo llegaba hasta el mismo contrafuerte. Es decir, ahí no había sillares que existieran previamente y después se adosase un contrafuerte. El hormigón llegaba hasta el propio contrafuerte. Con lo cual es muy probable, efectivamente, que toda esta fábrica se hiciese de forma coetánea. Es muy esbelto, es muy alto y es el motivo por el que se pusieron estos contrafuertes. Si no, a pesar de los arcos que van reforzando la fábrica y uniéndola entre ella, de forma lateral podría haberla hecho fracasar. Esos contrafuertes eran necesarios y los pusieron. Es decir, quien hizo este acueducto no era tampoco un matado, no era alguien que no supiera hacerlo. Pero lo cierto es que estilísticamente y estructuralmente ya no se corresponden con las fábricas imperiales que conocemos. Por ejemplo, el de Segovia sería una fábrica típica altoimperial, una fábrica con un estilo constructivo que se corresponde con los de los puentes romanos que ha sistematizado tan brillantemente Manuel Durán, el autor que hemos mencionado al principio. En esta fábrica vais a ver sin ningún problema agujeros para la elevación en muchísimas de las piezas, su almadillado, la arista bien tallada, como os he dicho, las marcas de empuje. Incluso tenéis un detalle muy interesante. Justamente uno de los arcos, más o menos en el punto central de todo el sistema de arquerías, es de sillares, no es de ladrillo. Curioso, ¿no? Han sacrificado el arco de ladrillo para dar esa singularidad a este arco central. ¿Por qué no hicieron todos así? Pues porque en ese momento la práctica constructiva y el estilo constructivo era el alternar ladrillos con sillares de granito, como ocurre en muchísimas otras fábricas, no sólo tetrárquicas del final del imperio, sino también bizantinas. Este es un estilo que Bizancio adopta plenamente. Bueno, y finalmente veis ahí algún símbolo priápico tallado en uno de los sillares. Curioso, pero esto es relativamente frecuente y que ocurra en muchas fábricas de este tipo durante todo el periodo romano. Bueno, y veis también cómo incluso llega a salir al exterior del paramento algunos de los elementos pétreos del hormigón interno, que está formado fundamentalmente por dioritas, gas, gabros y cal. Esos son geológicamente como hicieron este hormigón y llegan a aparecer aquí en la cara exterior. ¿Es un ornamento? No lo sé. ¿Directamente dejaron los sillares abiertos y lo taparon con una piedra de ese otro estilo? No lo sé, pero es extrañísimo. Digamos que la voz de alarma de la extrañeza de lo que estaba ocurriendo en este acueducto la dio el propio Manuel Durán en un congreso que hicimos sobre ingeniería romana en Mérida en el año 2002. En ese mismo año visitamos, con grandes ilustres investigadores, este acueducto. Y cuando lo estábamos viendo, Manuel Durán hizo un comentario absolutamente hereje y dijo, a mí este acueducto no me parece romano porque tiene todo el aspecto de las obras bizantinas. Yo he examinado todos los puentes romanos y muchos acueductos claramente romanos en el Mediterráneo y esto es muy raro. A mí no me parece imperial, no me parece romano este acueducto. Evidentemente le miraron como a un insecto, la mayoría de los que estaban allí, porque muchos de ellos eran investigadores emeritenses que habían derramado litros de tinta sobre este acueducto. Y eso fue lo que a mí me pareció muy interesante y me llevó a hacer varios análisis de termoluminiscencia de esos ladrillos. Creo que el último, el más preciso, el mejor hecho de todos ellos, queda del año 290, podría ser el más acertado. He pedido, por activa y por pasiva, que se hagan muchos más análisis de termoluminiscencia a todos estos ladrillos de este acueducto, de San Lázaro y de otros sitios, para que nos daten realmente si se trata de una obra tetrárquica. No los han hecho desde el año 2019 cuando yo formulé públicamente esa petición. No sabemos si ahora con el cambio de responsables del patrimonio en esta región, algunos llevan más años que la Tana, igual alguien se decide a descubrir la verdad sobre estas cosas. Porque sería muy interesante, y lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a decir ahora, sería el único o los únicos acueductos tetrárquicos que quedan en España. Interesantísimo, porque tenemos Segovia, tenemos en Francia muchísimos, pero tetrárquicos, de los poquitos que se conocen, claro. No obstante, esto fue la capital precisamente de la diócesis, fundada por Diocleciano, que es el momento en el que tocaba hacer todas estas cosas. Bueno, y ahora ya en un vistazo rápido al canal de la parte superior, porque si esto se trata de una restitución de esas arquerías a otra cosa que había allí, seguramente un sifón, ¿hasta dónde llegó la restitución? Desde luego, hacia atrás tuvieron que hacer un canal para suplir las tuberías, que en un determinado punto también se habían llevado, claro. Hasta que el canal se había conservado, lo que es el cunículo subterráneo que todavía se conserva en gran parte. Pues bien, este es el canal del Acueducto de los Milagros, que se ve perfectamente y se puede analizar, está allí. Las paredes son de hormigón, está recubierto de opus igninum, tiene un bocel impermeabilizante, hasta ahí todo es perfecto y se corresponde con la técnica constructiva de aquellos momentos. Sin embargo, quiero hacer una observación. Ahí abajo, en el opus igninum impermeabilizante del canal, ahí abajo lo podéis ver bien. Estos trozos de cerámica son muy gruesos para lo que se ve en otros acueductos romanos, en Francia y en todos los sitios donde se conserva perfectamente el especus. Por ejemplo, en Arlés, en el pondegar, etc. Es muy diferente el opus igninum a este. Este es más vasto, vasto con B. Incluso este hormigón que formaba esta especie de cámara de entrada del agua o decantador al inicio del acueducto, que ha sido interpretada como un decantador fuente ornamental. Es un hormigón muy semejante, por supuesto, al del acueducto de los milagros, del interior de los pilares, pero no deja de ser un hormigón muy vasto. Por ejemplo, comparado con el de cimentación del puente del Guadiana. Claramente es un puente y una cimentación del momento de la fundación de la colonia. Esta sería la interpretación también de Santiago Feijóo de cómo estaba distribuido ese decantador y servía a la vez de fuente. Probablemente era así. Era una especie de depósito de entrada. Quién sabe si habría un aliviadero también que sirviese para sacar el sobrante del canal, ya que las arquerías normalmente están preparadas para un determinado caudal. Y cualquier litro que se añada puede hacer peligrar esa estructura. Por ejemplo, en caso de una tormenta, que venga un caudal excesivo o de alguna filtración incontrolada que ha habido dentro del canal. Bueno, y vemos ya los últimos tramos de canal superviviente aguas arriba, ya con la bóveda rota, que se pueden ver todavía. Tal vez ya esta parte más alejada de las arquerías de este acueducto sean ya el canal original Alto Imperial, que luego restituyeron con esas arquerías. Incluso se ve unas cunetas para el paso de la Vía de la Plata, cuya cimentación se ve ahí atrás excavada. Es todo un pequeño mare magnum, pero realmente esas piedras de atrás es la cimentación de la Vía de la Plata. Esto es el acueducto que pasaba debajo de ella y para que las cunetas de la carretera pasase encima del acueducto hicieron ese pequeño cajero. Por esta ocasión no os quiero aburrir más, porque Mérida da para muchos más capítulos. Os tengo que hablar todavía de los edificios de espectáculos y os hablaré de alguna cosita más, de las presas por supuesto. Y hasta que eso ocurra y hasta un próximo capítulo, pues me despido de todos vosotros. Hasta luego.